Vamos a iniciar el apartado de iniciativas de diputadas y diputados. Tiene la palabra hasta por cinco minutos el diputado Raúl Eduardo Bonifaz Moedano para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Bienes Nacionales y de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario Morena. Con su permiso, señor Presidente. Adelante. Buenas tardes, compañeras legisladoras, compañeros legisladores, auditorio del Canal del Congreso, jóvenes invitados a esta Casa del Pueblo. Amigos todos, tomamos hoy el tema de la pobreza y la riqueza de los líderes que han gobernado este país. De la ética que ha determinado sus decisiones. En esta tribuna presento la iniciativa con proyecto de decreto por los que se reforman la Ley General de Bienes Nacionales, en su artículo 31 y 38, y la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público. Se trata de una iniciativa con proyecto del decreto. Se trata de una iniciativa que añade el sorteo como un mecanismo para enajenar los bienes que por sus características o por las condiciones de mercado no han podido ser vendidos. Comprar un avión para los viajes presidenciales y sus colaboradores fue un exceso. No podemos hoy continuar avalando la opulencia ante una realidad con pobres al extremo y en grandes cantidades. Nos heredaron hospitales abandonados y familias con jóvenes que se convierten en delincuentes. No permitiremos que mientras el pueblo se degrada y se sume en hoyos de vida sin expectativas, se tenga un avión con comodidades excesivas, fastuosas. Por eso hay que devolver al pueblo esos dineros públicos que se gastaron en el avión. ¿Qué visión del México irreal se tenía? El dinero público es de la sociedad. No podemos vivir en simulaciones como fue posible que se usaran recursos públicos para comprar un avión tan lujoso. Por eso, la iniciativa que ahora proponemos es más justificable porque rechazamos públicamente el comportamiento de gobernantes que actuaron a espaldas de la voluntad popular y del interés general. Ahora, el dinero que se obtenga de ese avión servirá para rehabilitar hospitales y clínicas, invertir en salud. El dinero que se obtenga servirá para que los pobres tengan acceso oportuno a medicamentos, a la medicina humanista, a maestros mejor preparados, a escuelas mejor equipadas. Debe servir en suma para el bienestar de una sociedad que hoy, con este gobierno, con el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, avivan la esperanza de un futuro con expectativas reales de mejorar junto a sus familias. Aquí no hay simulaciones, aquí no hay enriquecimientos de unos pocos, aquí y ahora se busca el bienestar de todos, en especial de los más pobres, sin engaños ni demagogia. Hay congruencia entre lo que se promete y se hace. Hay congruencia en el comportamiento de gobernantes y la austeridad en la función de gobierno. Por eso, exhorto a esta soberanía de manera respetuosa para que se apoye esta propuesta que incluye la figura de sorteo en la enajenación de bienes. Por eso, pido su apoyo para que reencaucemos con ética la función pública que tanto se degradó en el pasado. Ese es el punto fundamental de esta iniciativa, el de devolver los recursos públicos a sus dueños, el pueblo de México. Es cuanto. Gracias, compañero. Muchas gracias, diputado. Gracias. 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 Gracias.